El gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, señala que sí hay suficientes elementos de la Policía Federal para resguardar las carreteras de la entidad, aunque falta apoyo en operativos y otros temas de combate al crimen organizado, esto ya que esta corporación está apoyando a otros estados que cuentan con problemas fuertes de seguridad y ante ello, Alonso Reyes afirma que hay gestión con las autoridades federales. Estamos trabajando en ello, ahorita incluso me incorporo a la reunión semanal de grupo de coordinación, donde hemos enviado ya algunos escritos, hemos incluido para que pudiera reforzarnos con el almenso de la Policía Federal, ellos nos han dicho sí, nomás están buscando la manera de reasignarnos algunos elementos, particularmente de fuerzas federales. El patrullaje en carreteras está cubierto, el propio comisario Héctor Sánchez ha hecho muy buena labor, él nos ha externado que en la parte de carreteras, donde nos interesa mucho, sobre todo en esta temporada, esté perfectamente blindado, el operativo está muy bien estructurado, pero requerimos sí más fuerzas federales, que son los que pueden también, igual que el Ejército, la Marina o el Estatal, eventualmente hacer frente a la delincuencia organizada en algunos operativos. Ahí es donde requerimos un poco más de policías federales, pero eso no significa que estemos ausentes de elementos que ahorita se refuerzan con todas las demás corporaciones, pero si contáramos con más federales, desde luego que pudiéramos todavía blindar mejor la entidad. Estamos en esa gestión, espero tener respuesta pronto. Con imágenes de Alberto Hernández y Julio César Lara, para B15 Noticias, Oscar Hernández.